mmmm no se será que no se me escucha la voz cuando tengo el streaming en discos puesto no se no si para duro, serio me fui en blanco dos veces no, venga, nada pues ya entonces ponte un verserter ahora ahí ahí, dale, dale, dale ya, esta gente se confía eso lo bueno es ver